No sabes cuánto daría Si te pudiera tener Pero estás comprometida Ya no te puedo querer Te pusieron una marca Que no se puede borrar Porque por la ley divina Porque por la ley divina Te llevaron al altar Porque por la ley divina Porque por la ley divina Te llevaron al altar Tengo el alma destrozada Tú no me puedes querer Por eso me marcho lejos Para no volverte a ver Adiós, adiós, vida mía Por si no te vuelvo a ver Yo quiero que tú lo sepas Yo quiero que tú lo sepas Que nunca te olvidaré Adiós, adiós, vida mía Por si no te vuelvo a ver Yo quiero que tú lo sepas Yo quiero que tú lo sepas Que nunca te olvidaré No sabes cuánto daría Si te pudiera tener Pero estás comprometida Ya no te puedo querer Te pusieron una marca Que no se puede borrar Porque por la ley divina Porque por la ley divina Te llevaron al altar Porque por la ley divina Porque por la ley divina Te llevaron al altar Tengo el alma destrozada Tengo el alma destrozada Tú no me puedes querer Por eso me marcho lejos Para no volverte a ver Adiós, adiós, vida mía Que no te vuelvo a ver Adiós, adiós, vida mía Yo quiero que tú lo sepas Yo quiero que tú lo sepas Que nunca te olvidaré Adiós, adiós, vida mía Por si no te vuelvo a ver Yo quiero que tú lo sepas Yo quiero que tú lo sepas Que nunca te olvidaré